Hola, bienvenido a este programa, hoy, vamos a analizar un potato. Potato. Dícese de una planta originaria de América, alimento, tubérculo, no potatoes, no digo veros vuestro asqueroso culo xd 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 xd, continuo, alimento comestible, se puede preparar fritas, en rodajas, asadas y demás preparaciones, potato, en inglés, potato bien pronunciado. Miembro de una organización con poco sentido común, dícese de un hijoputa multicuenta jodiendo al buen usuario que normalmente, como un servidor, lo que hendero y, otaku. Especie subnormal al que su más ambicioso, pero inútil plan, es hacerse con el control de Youtube. Enemigos. Especialmente otakus, seguidores de un arte japonés llamado manga en dibujos y anime en largometrajes. Usuarios que utilizan un programa de voz locuendo. Juntos forman la unidad contra los potatoes de mierda, al que un servidor es miembro. Los potatoes también utilizan el locuendo. Aliados. Un grupo llamado las peras. Miembros. Realmente existen aproximadamente 5 miembros, multiplicando por 8 ese número, encontramos a un ejército entre comillas. Realmente, todos esos aliados son fruto de multicuentaje de mierda. Características. Retrasados frikis sin vida social tocapelotas del buen usuario. Origen. Como sus homólogas comestibles, vienen de la mierda. Véase también Potato Hulk, antiguo caudillo del ejército, aroa con el seudónimo de Potato Halloween, con otro subseudónimo llamado Don Potato SM. Identificación. Con el nombre Potato y otro breve sustantivo. Imagen de un potato. Se pueden identificar siendo la imagen del Mr. Potato, juguete de PlaySchool. Normalmente retocan la imagen, pero se pueden identificar también por un dibujo de un monigote con ojos saltones y boca sonriente. Un potato fanfronea del arte de hackear cuentas del buen usuario, mediante el marcaje de vídeos como no adecuados. Dependiendo de como sean, todos son una pequeña, como del tamaño de un vacilo, amenaza para el buen usuario. Estado del ejército. Muy desfragmentado debido a la buena actuación de la unidad, comandada por nuestro capitán general, antipotatos de mierda, un buen usuario justo, y buen amigo. Muy bien buenos usuarios del Youtube, he aquí mi definición de un putato, así que putatos, dejadlo ya, que no podéis haceros con el control de Youtube. Ja 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 ja, que gracia me hacen esos ilusos ja ja.